Buenas tardes. Bueno, aquí, buenos días en México, más o menos. Buenas tardes en España, que ahí son más de las seis y media pasadas. Y en general, en América Latina, pues estamos de mañana casi en todas partes. Vamos a llevar a cabo nuestra sesión de este julio 11. Ahora, si ustedes ven, ahora sí les pongo las fechas a cada sesión. Quizá para identificarlo más, bueno, más bien para identificarlo más y después tener, si hay que alguien que quiere alguna, que quiere volver a recuperar algo y o nosotros en nuestra organización para editar las, los vídeos, etcétera, pues este es mejor recurrir a las fechas. De antemano le doy las gracias a Chuy por la grabación y a todos los que están asistiendo a este estudio de la doctrina secreta. Me gustaría al final, antes de terminar y de antes de las despedidas, que me comentaran, como lo hicimos hace como unos meses, cómo vamos, el ritmo que llevamos es lento o vamos muy rápido para estar analizando las estancias o estanzas. Ahorita estamos en la número 5 del primer tomo de Cosmogénesis. Y lo que sí deseo, sinceramente, que me digan, mira Isaac, a lo mejor si vas más rápido o más lento, o sea, las apreciaciones que tengan me van a servir para hacer correcciones. Lo mismo les pido para la guía de estudio que le estamos mandando. Yo he estado ahorita pensando hacerle unos cambios en las preguntas que estamos, el material no, porque es el que se presenta, pero las preguntas las voy a ver si las cambio, el formato. Lo de las meditaciones, pues tampoco lo voy a cambiar porque eso es parte de la meditación de la semana, etcétera, etcétera. Entonces, al final de la sesión me gustaría recibir su retroalimentación y así poder más o menos mejorar, ir mejorando o corrigiendo lo que pudiera no ser tan interesante. Ya el otro día, aunque antes cuando iniciábamos siempre, avisábamos de que esto es un estudio, yo soy un estudiante de teosofía. Como todos los que estamos, o muchos de los que están presentes, estamos compartiendo nuestras experiencias, nuestros estudios. Les pido que cierren sus vídeos, los que tienen el vídeo abierto, él sí, por favor, eso. Y no tratamos de dogmatizar, eso es un tema complejo. El dogmatizar es muy fácil de hacerlo cuando nuestra seguridad, nuestra estructura personal no es muy fuerte. Entonces queremos como que vea la gente una visión personal de una manera determinante como la única verdad. Entonces aquí no se trata de eso. Puede que sea mi estilo a veces muy enfático y ustedes piensen, ah, mira, Isaac está como dogmatizando un poco. La palabra dogmat significa opinión. Originalmente en filosofía era la opinión de algunos autores o filósofos, pero cuando pasó por la iglesia y por los conjuntos religiosos, pues la palabra opinión se volvió la verdad. No, esa es la verdad, mi opinión es la verdad. Entonces tomó un rumbo la palabra dogma, nada agradable, dejó de ser una opinión y se convirtió en una verdad para un grupo de personas o una persona. Normalmente la persona que dogmatiza tiene en el fondo una inseguridad muy grande, o sea, porque teme que si sus ideas, si no colaboran los demás con las ideas que él tiene o no las ve igual, le da inseguridad a sí mismo. Pero bueno, eso es un tema aparte y lo importante es que en estos estudios, decía la señora Blavatsky, no se trata de tragarnos todo porque lo dice Isaac o lo dice Enrique o lo dice Martin Liedermann o el que fuere. Se trata que nos inspiran, si podemos hacerlo, y nosotros investigamos por nuestra cuenta. Entonces esa es la idea. Y por supuesto, alguien puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que digamos. Y es válido, porque en la sociedad teosófica se defiende mucho la libertad de pensamiento. Pero sí lo que yo no voy a hacer es polemizar, o sea, tratar de convencer a alguien. Puedo decirle, mira, yo lo veo así por esto, por esto y por esto. Y si lo ve entendible y asume también el derecho que tengo yo de ser libre para opinar, pues todo es muy bien. Si dice que no, pues no está bien, mientras no se trate de obligar a nada. Bien, este comentario siempre lo había yo hecho y lo había dejado, pero vale la pena retomarlo. Vamos con nuestra invocación. O tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos objetivos, a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y la invocación de los Upanishads. Oh Pusán, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Viene en el Brandarayan, Yaka, supongo Upanishads, número 5. Bueno, aquí está otra vez nuestra contraseña del programa de estudio. Julio, agosto y septiembre, para que ustedes puedan recordar. La clave será la misma para todo el periodo de los tres meses y trataremos de extender octubre, noviembre y diciembre. Es probable que haya alguna, probablemente en el periodo, en los periodos de poca actividad o diciembre, hagamos algunas modificaciones al programa, ya les informaremos, sí, o en algún otro mes. El próximo domingo... Tenemos convitado a las conferencias domingueras de la Federación a Enrique Sánchez Arrieta, que es miembro de la sección mexicana, él fue secretario general. El tema que va a presentar es chelas y chelas laicos. Sus méritos, privilegios y desafíos. Domingo 17 de julio del 2022, 11 horas, hora de México. Están todos invitados, ahí están las claves por los que quieren verlo. Son las mismas de todos los domingos, no hay problema, no tienen ustedes que esforzarse. Estamos tratando de hacerlo así para evitar de que andemos buscando las nuevas claves. Mañana tenemos a Enrique, aquí está su, la, el anuncio de la, el cartel de, el estudio de las cartas de los Mahatmas, a las once y media hora de México. Y, este, las claves están ahí de Zoom por los que quieran asistir mañana. Mañana martes 12, 12 de julio. Y, bien, pues ya abordamos nuestro tema. Esta fue la última imagen que habíamos dejado en la sesión anterior. Y yo la quise dejar porque me interesaba sobre todo el primer párrafo. Dice, la deidad es un despliegue infinito sin límites. Dice un axioma oculto. Significa, si nosotros vemos en el centro esa fuente de luz o de energía desplegándose sobre todo el universo. Esto es el universo y este es el famoso límite, ¿no? La línea no se pasa, que se dice, ¿no? El cordón, el cordón de los ángeles. Tiene algunos términos que se manejan. Todo lo que es finito está dentro de este universo. Galaxias, estrellas, la inmensidad es bárbara. Pero aquí parece ser una esfera tan sencilla como podría ser una gota de agua. Alrededor yo puse seidad, seidad, seidad. Alrededor está la seidad, o sea, el absoluto. Lo interesante es que ustedes se den cuenta de que este universo está dentro de la seidad. Contenida por la seidad. Hemos emanado de esa seidad, el universo emanó de la seidad y a esta seidad volverá a este universo cuando se disuelva en el Mahapralaya. Acuérdense que hay un Mahabantara cuando surge el universo y Mahapralaya cuando se disuelve en la fuente donde emanó. Este universo no es el primero ni el único. Ha habido anteriormente, si queríamos verlo así, cientos de miles de universos y habrán en el futuro cientos de miles o millones de universos. Esto es uno de los mayores misterios inescrutables. No hay principio, no hay fin. Solamente principio y fin existe dentro de esta esfera y todo lo que hay dentro de ella. Por más que una galaxia, un sistema solar dure millones de años, sea tarde o temprano, colapsará y será destruida. Y volverá a surgir otra vez ese mismo, esa estrella con esos planetas en otro nivel de conciencia. Y así es el progreso constante que está recibiendo nuestro universo como lo hacemos nosotros. Queríamos entenderlo, observemos nuestro proceso. Hemos nacido de la unión de lo masculino y lo femenino. Aquí podríamos utilizar la simbología de que el esperma es el fuego, el fuego del espíritu. Y como hablamos cuando hablamos de Mula Prakriti, el padre y la madre. La madre propone el óvulo y el padre el fuego para que ese óvulo, que es la materia primordial, sea fecundada. Y esa fecundación genera los tres logos, después de los tres logos, las jerarquías, los primordiales, los lipica, los marasaputras y así se va extendiendo. Y por eso dice, la deidad es un despliegue infinito sin límites, dice un axioma oculto. Este elemento es sumamente importante que lo consideremos porque nosotros estamos dentro de esta esfera aparentemente finitos. Y sí, nuestros trajes son finitos, pero nuestra esencia es la misma seidad, el mismo absoluto. Por eso la conciencia divina en el ser humano es eterna, no va a desaparecer, digámoslo así. Y esa es la tercera proposición fundamental del proemio. Ningún budi puede alcanzar el nirvana o el absoluto o al padre o la fuente, mientras no haga el recorrido de sumergirse en la materia, pasar por los minerales, los vegetales, los animales, las plantas, los superhombres, entrar a alguna corriente divina de desarrollo y volver a la fuente. Este axioma, si lo analizamos a fondo, nos va a dar la clave de nuestra vida y de nuestro destino y de la razón por la que ustedes y yo estamos aquí. Y aquí vamos a abordar el tema del fuego. Aquí en esta parte de la estancia o de la estanza, la señora Blavatsky hace un comentario o algún instructor hace un comentario sobre este tema. Dice, en el culto más primitivo del mundo, el del sol y del fuego, existe una profunda filosofía. Analicen ustedes, casi todos los pueblos, desde la antigüedad, incluso los pueblos más primitivos, los más limitados, siempre profesaron una devoción especial al fuego o al sol. Acuérdense que fue la base de la adoración, el sol. Y este, esto es un determinante muy interesante. Dice, de todos los elementos conocidos por la ciencia física, esto es la visión de la ciencia. El fuego es el que siempre eludió un análisis definido. No hay una claridad sobre el análisis del fuego, ¿sí? Dice Blavatsky, aunque eso lo está diciendo hace ciento cuarenta y tantos años. No, 1889, pues sí, como ciento cuarenta años, ciento treinta y tantos años. Dice, de los elementos conocidos por la ciencia física, el fuego es el que siempre eludió un análisis definido. Se asegura confiadamente que es aire, que el aire es una mezcla que contiene gases, oxígeno y nitrógeno. Consideramos al universo y a la tierra como materia, materia constituida por moléculas químicas definidas. Esto es todo definiciones de la ciencia de hace cien años. O sea, para que vean ustedes, sí, estaba muy limitada todavía la ciencia hace cien años o más de cien años. Dice, hablamos de las diez tierras primitivas, dándole a cada uno un nombre griego o latino. Eso es ciencia. Decimos que el agua es químicamente un compuesto de oxígeno y de hidrógeno. ¿Pero qué es el fuego? Pregunto. A ver, vamos a oír opiniones. Si puedes abrir el micrófono, Chuy, para ver qué opinamos. ¿Qué versión tenemos del fuego, ya que estamos estudiando la doctrina oculta? ¿Algún comentario sobre esta pregunta que le estamos haciendo? No hay, qué bien. Ah, sí. ¿Qué es el fuego para ti? Estamos hablando desde el enfoque, no de la ciencia, sino del enfoque desde la posición de la tradición oculta. Él sí. Es la energía vital, como si fuera Fohat, ¿no? O es parte de Fohat en la parte superior de la deidad. Fohat viene desde allí. Ya sale como el fuego creador, como la inspiración de vida, ¿no? Sí. Que también se... Sí, sí, está muy bien eso que estás comentando. Fohat es una manifestación de... O la manifestación de Fohat es esa vida que activa a la materia primordial, ¿sí? Y hace que se mueva, que empiece a activarse los átomos dentro de las moléculas, de los átomos, los electrones, etc. También une el espíritu a la materia. O sea, Fohat tiene muchas funciones, incluso nosotros, el fuego de la serpiente Kundalini. Prana, la vitalidad que tenemos, tiene que ver con el fuego. La energía eléctrica, incluso que usa nuestro cerebro para poder mover el traje. Muy bien, sí, él sí. Aquí hay una pequeña definición, pero vamos a seguir con Salomón. Permíteme. Sí, hola Isaac. Sí, gracias Isaac. Oye, pues para mí el fuego es destructor y también constructor. Ah, sí. Porque a través del fuego, por decir algo, vamos a pensar en que se quema un bosque, pero nacen nuevas, nuevas plantas, fertiliza la tierra, toda esa ceniza fertiliza la tierra y es creador porque de ahí nace vida nueva. Así lo tomo yo. Sí, mira, Salomón, si tú analizas a nivel cósmico, a nivel universo, cuando el sol, por ejemplo, nuestro, llegue un momento dentro de algunos millones de años, se convertirá en una gigante roja, dice, ¿no? Una gigante roja, una estrella que se dilató porque está llegando al final de su vida y, pues, por supuesto, destruirá probablemente, si ocurre eso, a Mercurio, a Venus, a la Tierra, ¿no? Se pasará a traer a todos esos planetas y puede ser que haga explosión o se convierta en un hoyo negro. Hay muchas opciones. O sea, ese fuego, como generó las estrellas en las nebulosas, también destruye para poder abonar nuevamente nuevas galaxias, nuevos sistemas solares. En ese sentido, totalmente de acuerdo, Salomón. Gracias. A ti. Emilce, con C, por favor. Sí, yo, en realidad, lo asemejaría con la vida, con el sol, con el sol viviente, que es lo que nos da vida a nosotros. Pero también, yo no lo asimilaría con el agua, porque el agua para nosotros también es vida. Entonces, ahí tengo una, me surge esa idea, o sea, yo para mí el fuego es todo lo que sería el impulso para la creación y para la destrucción, como dijo Salomón. Porque a través del fuego también se queman las impurezas o se trasciende alguna, algo. Por ejemplo, a la materia la destruye. Y me llama también la atención, porque cuando hacen la cremación, me parece que tiene una acción muy importante. Entonces, no solamente como vida, sino como una destrucción. Para mí eso es importante. Sí, recuerda que tiene que ver mucho con las deidades, ¿no? Por ejemplo, las más que pueden clarificarnos son las tres que están en la India. Brahma es el generador del universo. Vishnu mantiene y Shiva destruye. Pero sin Shiva no habría renovación. Nuestra vida está siendo constantemente recreada y destruida. Se puede decir cada día, ¿no? Parte de nuestra naturaleza, átomos o células del cuerpo, dejan de existir para ser sustituidas por nuevas células. Y así estamos todas, durante toda nuestra vida, pasando por diferentes periodos, ¿no? Etapas de nuestra vida. Primero las células están muy activas, muy vitales. Después van, se mantienen, después van perdiendo fuerza. Hasta que se va agotando el sistema, como si se agota una galaxia, un sistema solar, o se agotará el universo y entraremos en nuestro pralaya personal. Desde ese punto de vista, totalmente de acuerdo en que el fuego es tanto dador de vida, como destrucción para renovarla. Gracias, Emilce. Rubí. A ver, Rubí. Hola, hermanos. Perdón, estaba yo perdida. Bueno, yo digo que el fuego es uno de los cuatro elementos de la naturaleza, que es dador de vida, y que fue uno de los elementos primarios de que el hombre descubrió y que empezó a adorar como una especie de fuerza sobrenatural, ¿no? Que, por ejemplo, la cosmogonía de los griegos, el dios Zeus es el dios del rayo, ¿no? El rayo es el que, pues, iniciaba el fuego y creo que es uno, pues, un elemento muy importante para la creación y, pues, de ahí vienen los demás elementos, ¿no? No sé. Sí. Eso pienso. Gracias. Totalmente de acuerdo. A nuestro nivel, el fuego es uno de los cuatro. Hay más elementos, pero se puede decir que son parte de ese gran misterio que la ciencia oculta transmite. Se supone que hay siete elementos, pero de los cuales solamente conocemos, por lo menos a nivel material cuatro. Pero bien, es así. Recuérdate que como es arriba, es abajo. Muy bien. María Eugenia, por favor. Gracias. Hola. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Yo lo entiendo a través de la creatividad. Es como la electrificación de una idea de forma o de color cuando estás trabajando en una pintura y cuando esta idea o esta forma no te gusta, la eliminas, la destruyes y le vuelves a dar vida, le vuelves a dar otra forma. Pero mientras que esto sucede, pasa una cosa muy interesante en tu interior que te está motivando para hacerlo. Esa es parte de una experiencia personal. Y aparte, tú nos preguntabas que queda el fuego y como también lo del estudio es investigación, fui corriendo al glosario y maneja la misma definición que tú tienes ahí. Gracias. A ti, María Eugenia. Gracias por tu aportación. Andrés, por favor. Sí, Isaac. Buenos días. Buenos días. El fuego... Para que haya fuego se necesitan tres componentes, que es el elemento ígneo, el oxígeno y una chispa para iniciar el fuego. La gasolina, pura gasolina, no hay fuego. Gasolina y oxígeno, tampoco hay fuego. Se necesita una chispa para iniciar el fuego. O sea que el fuego es un compuesto de tres elementos. Gracias, Isaac. A ti, Andrés. Me acordé, como dices tú, se necesita una chispa. La chispa es fojad. Es como electricidad. ¿Sí? O sea, fojad tiene como función unir. Probablemente los elementos a nivel material que pueden manifestarse como fuego necesitan un puente que los una. Y eso es la electricidad o fojad. Mira, qué interesante. Muy bien, Andrés. Gracias, Isaac. A ti, Manolo. Sí, bueno, yo quería recordar la tradición ferroástrica. Ah, sí, sí. Es la que pongo en la foto y el fuego como disipador de las tinieblas de la ignorancia. Sí. Nada más. Muy bien. Es cierto. Muy bien. Gracias, Manolo. Cerramos otra vez y vámonos al material, por favor, Chuy. Vean lo que dice aquí abajo, la definición. ¿Qué es lo que dice la enseñanza esotérica respecto del fuego? El fuego es la reflexión más perfecta y no adulterada, tanto en los cielos como en la tierra, de la llama una. La llama una es la vida una. La primera manifestación ya más concreta de la seidad, de Mula Prakriti, que permite que emane de su centro el hijo, que sería el logo sin manifestado. Entonces, vuelvo a repetir, desde el enfoque de la visión esotérica, el fuego es la reflexión más perfecta y no adulterada, tanto en los cielos como en la tierra, de la llama una. Es la vida, y aquí viene, volvemos a decir lo mismo. Es la vida y la muerte, el origen y el fin de todas las cosas materiales. Y aquí, para comentar lo que decía tanto Milce como Manolo y Andrés. Entonces, repito, es la vida y la muerte, el origen y el fin de todas las cosas materiales. Entonces, ¿qué fue lo que generó nuestra origen? El fuego, el fuego de Eros, que nos unió, que hizo que nos uniéramos, hablando de dos seres humanos para que nuestros padres nos tuvieran. Ahí hubo mucha energía, mucho fuego. Y eso, al final, nosotros lo llevamos, y llevamos ese fuego personal, interno, que cuando se desarrolla, nos desarrollamos y vamos creciendo, ese fuego va expandiendo toda nuestra naturaleza, va activando todas las células, todas nuestras capacidades hasta el nivel al que hemos llegado en esta encarnación. Y finalmente, cuando se está agotando, porque la ley kármica, pues nos vamos destruyendo poco a poco, porque ese fuego va desapareciendo. Es un punto muy interesante. Y vea lo que dice, de alguna manera, dice, es sustancia divina. Así es que no solo el adorador del fuego, el parsi, como comentabas, Manolo, sino que aún las mismas tribus nómadas salvajes de América, que se proclamaban a sí mismas nacidas del fuego, y tiene razón, todos somos nacidos del fuego, demuestran más ciencia en sus creencias y más verdades en sus supersticiones que todas las especulaciones de la física y de la erudición modernas. Entonces, cuando habla de eso, habla de la época en que Plavatsky escribió la doctrina secreta. Sí, vuelvo a repetir. Es sustancia divina. El fuego es sustancia divina. Así es que no solo el adorador del fuego, el parsi, recuerden que la religión parsi es muy, muy interesante. Se dio en Persia, incluso en la sede de la sociedad teosófica canadiar, tenemos un templo parsi. Ahora, si vamos, si finalmente este viaje de enero se realiza de acuerdo a los planes que tenemos, pues visitaremos los templos que hay dentro de la sede internacional en Chennai. Y ustedes conocerán un poco la estructura de un templo parsi. Sino que aún las mismas tribus nómadas salvajes de América, no solamente las del norte de América, sino también de México y de Sudamérica, el sol era básico y el fuego, que se proclamaban a sí mismas nacidas del fuego, demuestran más ciencia en sus creencias y más verdades en sus supersticiones que todas las especulaciones de la física y de las erudiciones modernas. Y eso aún todavía podemos decirlo. Porque con lo que hace la ciencia actualmente es tratar de entender lo que es el fenómeno del fuego, pero con lo material, con lo que los sentidos nos dicen. Y sí, algunas máquinas pueden ayudarnos a decirnos un poco más de eso. Pero esto se escapa. Yo el otro día recordaba, dice que cuando un sonido se produce en el plano físico y aparentemente termina, en los planos sutiles sigue el sonido todavía. ¿Qué quiere decir? Que probablemente las vibraciones que no alcanzamos a percibir son más intensas en los planos paralelos. Los Rosacruces, entre los místicos y cabalistas, han sido los que han definido el fuego del modo más exacto, dice Blavatsky. Dice, procurados una lámpara de poco coste, dicen los Rosacruces. Alimentadla solo con aceite. Y podréis encender en su llama las lámparas, velas y fuegos del globo entero sin que la llama disminuya. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen una vela de aceite. O sea, de un frasco para que no se acabe la acera. Y pueden pasar miles de personas a prender su propia vela con la misma llama que tenemos nosotros sin que se desgaste. Solo lo pescamos. Este elemento es muy interesante. Por eso dice Blavatsky que son las mejores, la mejor definición, o la mejor, la mejor analogía son las de los Rosacruces. Si la deidad, el radical uno, es una sustancia eterna e infinita que jamás se consume, como dicen en los Antiguos Testamientos, Señor, tu Dios es fuego consumidor. Recuerden el tornado de fuego que se le aparece, que produce Moisés para proteger a los judíos de los egipcios que venían persiguiendo ahí a las orillas del mar muerto, ¿no? Es una tromba de fuego, una columna de fuego que estaba entre los egipcios y los judíos. Por eso este pasaje dice algo de eso. Si la deidad, el radical uno, es una sustancia eterna e infinita que jamás se consume, y esta es una declaración del Antiguo Testamento, Señor, tu Dios es un fuego consumidor, no parece entonces razonable considerar a la enseñanza oculta como antifilosófica, como se le consideraba en su momento en las críticas que recibía HPV, cuando dice, así fueron formados los Arrupa, los seres angélicos o las jerarquías divinas sin cuerpo. Y los Arrupa, aquí habla de los Arrupa o los planos de manifestación sin forma, y los Arrupa, los mundos con forma, en nuestro universo manifestado o fenomenal. Recuerden que hay dos creaciones, la no-menal y la fenomenal. Y en este universo fenomenal, la mayor parte, por no decir el 80 o 90% de este universo, es Arrupa, tiene vehículo, tiene forma. Pero existen jerarquías, por lo menos hasta la tercera, hasta el tercer subplano desde el punto de vista divino, que no tienen vehículos, que son Arrupa. De una luz siete, dice, déjenme leer bien el párrafo. Así fueron formados los Arrupa y los Arrupa, mundos. De una luz siete luces, por supuesto. De cada uno de los siete, siete veces siete. Creo que aquí, déjenme enseñarles el diagrama. Este es, miren. Este es el universo Arrupa. Perdón, el universo no-menal, el de la luz. Después hubo un descanso de cuatro mil trescientos veinte millones de años, en donde Brahma descansa. Se queda como el universo así pasmado, ¿sí? Y vuelve a generarse nuevamente el universo con la Virgen Madre Inmaculada. O sea, la Seidad vuelve a generar el universo. Y la Virgen Madre Inmaculada, pues, por supuesto, la Madre Potencial Inmaculada genera el Logos Inmanifestado, el segundo Logos, Espíritu Materia, y el tercer Logos, Mahat, la mente. Y de ahí, los siete primordiales en el primer plano. En el segundo plano, los siete Lipika. En el tercer plano, los siete Manasaputras y Anishvatas. Y de cada uno de los del tercer plano emanan siete. Y de cada uno de estos emanarán siete. Y así se verá desplegando en todos los planos de manifestación espiritual de este universo hasta llegar al subplano o a los planos materiales donde estamos nosotros. Mucho dice en la Antropogénesis ayer que estábamos escuchando a Gaspar, que la verdad de paso lo hace magníficamente. Les recomiendo a los domingos a los que quieran asistir a la presentación que hace Gaspar de la Doctrina Secreta en forma sintetizada. Ahorita están viendo el Antropogénesis sobre el tema de las razas otra vez. Ahí él hace énfasis y señala muy claramente. Tiene bastante experiencia Gaspar de varios años, de mucho estudio. Y tiene la habilidad de colorear muy bien las presentaciones que tiene. Yo se las recomendamos. Pues la hora de México, no sé a qué horas. Tres y media. Hora de México, tres y media. Pero le voy a decir a Chuy, le vamos a dar a Chuy el cartel para que lo anuncie también a Gaspar. Los que quieran entrar el domingo, después de la conferencia, no. Antes de la conferencia de los domingos pueden entrar y escuchar. Después de la conferencia, ¿verdad? O lo pueden ver en YouTube porque se suben los vídeos de él. Entonces, volviendo a nuestro material. Este diagrama es para poder explicarles más o menos. Vamos a ver. Entonces, vuelvo a repetir el párrafo. Si la deidad, el radical uno, es una sustancia eterna, infinita, que jamás se consume. No parece entonces razonable considerar a la enseñanza oculta como antifilosófica. Fíjense que todos los que estamos estudiando filosofía, seamos miembros o simpatizantes, o simplemente interesados. Ahora, lo que tenemos ha costado mucho, mucho esfuerzo de muchos hermanos y líderes de la sociedad teosófica y de otros miembros de otras corrientes que son muy cercanas a la sociedad para mantener esta enseñanza. Ya Madame Lavazki tuvo muchos problemas en sus primeros años. Otro día estábamos hablando en el curso que hubo de capacitación de las ramas, de los centros de estudio, etc. Una de las cosas que enfrentan los estudiantes o simpatizantes o la gente en general son los condicionamientos, prejuicios, miedos, acusan a la enseñanza de sectas. Lo que pasa es que lamentablemente esa versión de la iglesia cristiana, para mí equivocada, no digo que la enseñanza, sino la versión que da la iglesia cristiana de que solamente tengo yo la verdad, es una falacia. Nadie tiene la verdad completa, solamente una visión parcial. Recuerda lo que dice Einstein, todo es relativo. La relatividad de las cosas, nuestras percepciones no permiten, a nivel humano, no nos permiten ver la verdad total. Vemos una forma aparentemente cercana, ilusoria, estamos en un mundo ilusorio, y si percibimos algo como la caverna de Platón, pues nomás vemos puras sombras. ¿Qué ocurrió? Pues la crítica, la constante calumnia, rechazo. O sea, la fundadora de la Sociedad Teosófica, junto con el coronel Olcott, no la pasaron nada bien, incluso los inspiradores, porque también les llegó a ellos las críticas, las descalificaciones, etc. A esto, si uno como estudiante lo reflexiona, se dará uno cuenta que se ha habido un pago muy grande, ¿no?, para que nosotros tengamos esta información, o sea, este conocimiento. Ha habido muchos miembros que estudiaron muchísimos años, líderes o presidentes, algunos con más acierto que otros, pero al final todos con la inspiración de discutir la teosofía, incluyendo para mí a Krishnamurti, porque Krishnamurti nace de la sociedad teosófica, y aunque sigue un camino aparentemente diferente, es paralelo a la enseñanza. Todos han pagado un precio muy elevado, sacrificios de sus vidas, sobre todo los que se han comprometido. Tenemos que reconocer que hay personas que se comprometen, otras medio comprometidas, otras que les gusta el tema, pero que hasta ahí llega simplemente el conocimiento, y otras que les parece, no sé, un poquito rara la enseñanza, pero que pues como está de moda la reencarnación y el karma, pues bueno, no está mal, y de vez en cuando yo abro un libro o voy a una reunión. Me refiero a los comprometidos, que han sido pocos, en el sentido de que una señora Blavatsky, y de ahí un despliegue de General Hadassah, Arundel, Ruben y Debbie, John Coates, Rada Burnier, y Tim Boyd, todos hacen, han hecho, y hacen lo que pueden, dentro de las condiciones en las que se encuentran. A veces hay grandes aciertos, yo no puedo olvidar muchas cosas de la señora Burnier. Verdaderamente recomiendo un pequeño libro de ella, que es La Renovación de Sí Mismo, ¿así se llama tú? Sí. La Renovación de Sí Mismo, que ella, La Regeneración Humana, perdón, perdón, si no es, el otro era de Taini, La Regeneración Humana, es un libro magnífico, muy accesible al lenguaje de todos, fue formado, oye, en una serie de conferencias que dio en Holanda, yo me acuerdo que habíamos asistido con él, ya no estaba con nosotros hermano Ángel Rubio, fuimos a esas conferencias en Holanda, y ella dio en una semana toda la serie de charlas y conferencias que conformaron ese libro, sumamente recomendable, les pedimos, apenas Diego de Argentina dio referencias de ese libro, Diego también estuvo, todavía estuvimos junto a Rada, en la época en que estaba todavía bastante activa, si en otras palabras, lo que tenemos ahora nosotros, este estudio, ha costado, ha tenido que ser pagado un precio, un alto precio para poder tener acceso a él, no solamente, nosotros a veces tenemos que hacerlo, desde un punto de vista personal, por alguna razón, de compromisos que tenemos que relegar por esto, sino que los que nos han antecedido, lo han hecho, y es por eso que ahora estamos sumamente interesados, por lo menos Enrique Reijer, que es el presidente de la federación, y también Tim Boyd, y hay varios hermanos a nivel de dirección de la sociedad, en promover a las nuevas generaciones, a los jóvenes, la enseñanza, porque nos tienen que sustituir, y ustedes y yo vamos a pasar, tarde o temprano, tendríamos que irnos, Juan Viñas tuvo su momento de gran actividad, y pasó, Joey Mills, son líderes que yo conocí, Rada Burnier, John Coates, que también lo conocí, me dio tiempo conocerlo, y ha habido otros, John Aldio, también muy activo en Estados Unidos, y ellos, de alguna manera, se promovió, que otros, que están ahora en la sección americana, y en otros lugares, sean sustituidos por la nueva generación, a eso se debe, que aquí dice, que Blavatsky, que la consideraban, una enseñanza antifilosófica, pero bien, me he extendido, pero creo que es importante, que tengamos estos elementos, punto número 5, ya estamos terminando, la estancia número 5, si, acuérdense que falta una, un versículo, el número 6, y se termina esta estancia, y empezaremos, la sexta, hay 7, si, hay 7 estancias, estanzas, o estancias, dentro de, 7 u 8, no estoy seguro ahorita, dentro del primer tomo, de la doctrina secreta, Cosmogénesis, dice, Fohat da 5 pasos, y construye, una rueda, alada, en cada ángulo, del cuadrado, para los cuatro santos, y sus huestes, o sea, así de entrada, sin explicaciones, muchas, esto lo hacía, más Martin Linderman, se acuerdan, del seminario que dio acá, y lo hace todavía, lo hace muy bien Martin, me gustaría, que abriera Chuy, el, este, el micrófono, y de, así de impulso, de inspiración, de intuición, que me pueden decir, de este, de este versículo, número 5, de la estancia, número 5, de Cosmogénesis, repito, Fohat da 5 pasos, y construye, una rueda, alada, en cada ángulo, del cuadrado, para los cuatro santos, y sus huestes, a ver Chuy, por favor, les voy a pedir, a los que quieran, hacer algún comentario, sobre este versículo, por favor, anímense, lo que les inspire, no importa que, a ver, está, Elsie, por favor, Elsie, abre tu micrófono, Elsie, sí, sí, perdona, no me había dado cuenta, que los cuatro santos, que están en cada rueda, alada, la rueda, es la rueda, de la vida, no, y está alada, porque es la parte superior, la parte, digamos, espiritual, o relacionada, con el triángulo superior, no, y, pues, los cuatro, son San Miguel, no, según, los cuatro, son los cuatro, hay otra apuesta, sí, Arcángel, es posible, sí, por ahí va, sí, o sea, que es la jerarquía angélica, en general, no, pero es la parte, más alta, de la jerarquía, sí, está acercándote, muy bien, me alegra, a ver, Manolo, por favor, sí, vamos a ir, a darle más rapidez, para que todos den su opinión, Manolo, sí, a mí, me ha venido el flash, la mística de la mercaba, el carro, sí, sí, también, también, gracias, gracias a ti, Salomón, Sí, este, para mí, el cuadrado, son los cuatro puntos cardinales, nada más, gracias. A ti, Salomón, muy bien, sí, a veces, cuando uno lee, después de estar, más o menos, asistiendo, o compartiendo, el material, uno va a empezar a acercarse, y la intuición, empieza a tener, como mucho más claridad, para poder describir algo, a ver, aquí está Emilce, por favor, micrófono, Emilce, yo, una pregunta, no, no tengo ninguna iluminación, este, son, yo pienso, como Salomón, que son los, los cuatro puntos cardenales, pero, ¿por qué no está el nadir, y el ceniz? Porque cuando hacemos, algún tip, algunas meditaciones, siempre, los cardenales de San Luis, los cardenales, le dice, a los, a los, a los señores del norte, a los señores, al nadir, y al ceniz, no sé por qué, cuatro, eso me quedó, me quedó, ahí dando vuelta. Espera, ahorita que, expliquemos un poco más, sí, no te preocupes. Gracias, y la otra cosa, que me dio, de pensar esto, a lo mejor, es medio divagante, pero, cuando, usted dijo, al principio, de todo, que, nosotros, estamos dentro, de la esfera, dentro de lo que es, la seidad, y cómo, se, cómo se desarrolló, o, cómo emanó el mundo, también, me hace acordar, a nuestras acciones, cuando nosotros emanamos una acción, tiene toda una cascada, que, no nos damos cuenta, y eso sí, me hizo, me hizo pensar. Nosotros, imagínate, Emil, somos como una jerarquía, que estamos creando, en nuestro, alrededor, nuestro mundo personal, y dentro de ti, está, tú eres como el jefe, vamos a llamarlo así, y todo adentro de ti, están todas las jerarquías, que puedes imaginar, participando, de tu estructura mental, emocional, ayudando, a que tú puedas, desarrollar tu mundo, tu parcela límite, si lo ves así, también estamos, acercándonos mucho, al concepto, gracias, Emilce, Ángela, sí, bueno, a mí me da, la idea de, la rueda, sería como el nuevo áurico, alada, porque, está, el acas, cohete, que es como alas, aire, eso es todo, gracias, a ti, este, Ángel, Ángela, 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 perdón, bueno, cerramos, y bien, dice, los pasos, están hablando de, fojada, cinco pasos, como ya se ha explicado, en el último comentario, se refiere, tanto a los principios, cósmicos, como a los humanos, y ahí estamos de acuerdo, sobre todo, él, sí, siendo los últimos, según la división exotérica, tres, espíritu, alma y cuerpo, y según los cálculos esotéricos, siete principios, tres rayos de la esencia, y cuatro aspectos, los tres rayos de la esencia, son, Atma, Budi, y Manas, superior, y cuatro, el cuaternario inferior, mente concreta, cama, los deseos, y, prana, doble etérico, cuatro abajo, vuelvo a repetir, los pasos que da Fohat, como ya se ha explicado, en el último comentario, y eso también, ya lo habían dicho, cuando hablamos de Fohat, se refiere, tanto a los principios, cósmicos, como a los humanos, o sea, cuando emana Fohat, empieza, a unir, la, el espíritu, y la materia, en todos los subniveles, o subplanos, va activándolos, las jerarquías, van emanando, y, por supuesto, también tiene que ver, con la división, exotérica, espíritu, alma, y cuerpo, que según, era la clasificación, que daba Pablo, y según los cálculos, esotéricos, son siete principios, tres rayos, de la, esencia, atma, budimanas, superior, y cuatro aspectos, inferiores, aquí los cuatro aspectos, inferiores, tienen un comentario, dice, los cuatro aspectos, son el cuerpo, su vida, o vitalidad, el doble del cuerpo, la triada, que desaparece, con la muerte de la persona, y el kamarupa, que se desintegra, en cama loca, bueno, aquí se incluye, el cuerpo físico, aunque sabemos, que no es un principio, el cuerpo físico, eso por eso, a veces puede, hay comentarios así, o hay comentarios asados, existe más allá, de los Himalayas, dos escuelas, esotéricas, acuérdense, o más bien, una escuela dividida, en dos secciones, una para los lanús internos, y la otra, para los chelas externos, aquí la definición de lanús, son más bien, como chelas comprometidos, que también se les llama lanús, y esos están, como más, yo podría decir, por ejemplo, sinet y hume, eran chelas externos, vamos a decirlo así, vivían en el mundo, bueno, chelas, chelas, del todo, no lo eran, tenían una, una, una excepción, de las excepciones, no, no, era, una, una, condición, que tenía, sinet y hume, en el inicio del movimiento, y la importancia, de que dieron los instructores, a esto, es que ellos podían influir, para la difusión, de la teosofía, ellos eran externos, o semilaicos, que quiere decir, que no estaban, totalmente comprometidos, ni, ni habían hecho juramentos, ni nada, en cambio, los lanús, si están comprometidos, tienen un juramento, difícilmente, se conoce, que sean, discípulos, de ese grado, etcétera, la primera, que escuela enseña, una división septenaria, la de los lanús, y la otra, una séxtuple, de los principios humanos, o sea que, no sé si se acuerdan ustedes, la discusión, que tenía, Shubarrao, con Blavatsky, por lo de los principios, Blavatsky, hablaba de los siete principios, y Shubarrao, no quería, que se empeñaba, que nomás hablaran, de cuatro, más o menos me acuerdo, porque no quería, que se revelaran, los todos los principios humanos, ya después, Blavatsky reveló, que además de los siete, había otros, tres, o sea, para llegar a los diez, y después otros dos, para los doce, tenemos, doce principios, pero, para el argot general, para el público, y la difusión de la enseñanza, se hablaron siete, pero, lo importante acá, es que, más allá de los Himalaya, hay dos escuelas esotéricas, o más bien, una dividida, en dos secciones, los chelas laicos, o semilaicos, que no están totalmente comprometidos, no están todavía, en el círculo interno, están más bien viviendo en el mundo, sometidos a una serie de, de condiciones, experiencias, compromisos, tienen familia, etcétera, etcétera, estaba más cerca, pero, debido a su labor, de trabajar para el mundo, no atendió tanto, su desarrollo personal, sino se dedicó, a difundir, y a la enseñanza, y a organizar, la sociedad teosófica, como estructura, en cambio, Blavatsky, si era un lanú, si podemos llamarlo así, un lanú, con un permiso, para vivir en el mundo, porque los lanús, en teoría, no deben salir, del círculo, que ocupa la escuela, en los lugares, donde se encuentra, salvo, por cosas, muy específicas, Blavatsky, tenía la función, de difundir, la enseñanza, de hacer el portal, la portadora, de la enseñanza, el canal, conectar a Olcott, para que los dos, uno organizara, y la otra difundiera, y escribiera, todo lo que usted se imagina, y se propagara, la enseñanza oculta, por el mundo, pero esas dos clasificaciones, son muy interesantes, desde el punto de vista, cósmico, Fohat, dando cinco pasos, se refiere aquí, a los cinco planos superiores, acuérdense que está, donde están los, los primordiales, los Lipika, los Manasaputras, los Nishpata, ahí van tres, todavía faltan dos más, ¿sí? De ahí se refiere aquí, a los cinco planos superiores, de la conciencia, y del ser, siendo el sexto, y el séptimo, contando hacia abajo, el astral, el astral, y el terrestre, a los dos planos inferiores, o los dos lados, o sea, vuelvo a repetir, desde el punto de vista cósmico, Fohat, dando cinco pasos, se refiere aquí, a los cinco planos superiores, de la conciencia, y del ser. Si ustedes analizan, aquí está, imagínense que ya está Fohat, impulsando, el primer plano, el segundo de los Lipika, el tercero de los Anishvata, Manasaputras, el cuarto de los, esto tiene que ver con el cocodrilo, siempre se me olvida, pero voy a conseguir los nombres para ponerlos, después vendrían acá, el quinto, y el sexto, y por aquí estaríamos nosotros, en los planos materiales, por aquí estaría el astral, la vitalidad, y después estaría el físico por aquí, si queremos verlos, los planos físicos, donde estamos, y todavía sigue para abajo, acuérdense que hay subplanos, que se hunden en la materia, y que son temas que algún momento, si nos toca en el material que tenemos, lo podremos aburrar, entonces, cuatro ruedas aladas en cada ángulo, y aquí viene el comentario, probablemente de un instructor, para los cuatro santos, y sus ejércitos, huestes, estos son los cuatro marajás, así se les llamaba, o grandes reyes, de los Dian, Shohans, o sea, de las jerarquías, los Devas, o ángeles, que presiden sobre cada uno, de los cuatro puntos cardinales, totalmente de acuerdo, en cierta forma, con Salomón, y con Elsi, no, con Emilce, aunque pueda que los detalles, que tú comentaste, no estén incluidos aquí, son los regentes, o ángeles, que gobiernan las fuerzas cósmicas, del norte, del sur, del este, y del oeste, fuerzas que poseen, cada una distinta propiedad, oculta. Recuerden que aquí, desde el punto de vista físico, se supone que el norte es, el camino hacia las, hacia las deidades, hacia esas, hacia las jerarquías superiores, y el sur es hacia los infiernos, ¿no? Una, una, una alegoría que comenta Blavatsky, que lo vimos, pero vimos antropogénesis, hace más de un año. Esa simbología la habíamos visto. Entonces, vuelvo a repetir, cuatro ruedas aladas, en cada ángulo, para los cuatro santos, y sus ejércitos. Estos son, los cuatro marajás, o grandes reyes, de los Dian Shohans, los Devas, que preside cada uno, de los cuatro puntos cardinales. Recuerden que la palabra rueda, tiene que ver mucho, con planos o mundos, ¿eh? Son los regentes, o ángeles, que gobiernan las fuerzas cósmicas, del norte, del sur, del este, y del oeste. Fuerzas que poseen, cada uno, distinta propiedad oculta. O sea, hay una serie de fuerzas, que se están moviendo, en cada uno, de los puntos cardinales, por estas jerarquías. Estos seres están también, relacionados con el karma. Pues este necesita, para poner en práctica, sus decretos, de agentes físicos y materiales, tales como los, las cuatro clases de vientos, que producen las cuatro jerarquías. Por ejemplo, que la ciencia admite, poseen, sus respectivas influencias, malas y benéficas, sobre la salud de la humanidad, y de todas las cosas vivientes. Entonces, estamparemos a entender, un poco más, este aspecto. Dice, estos seres, también están relacionados, con el karma. Los cuatro, las cuatro, diancho hands, o jerarquías, que gobiernan, los cuatro puntos cardinales. Pues este necesita, para poner en práctica, sus decretos, de agentes físicos y materiales, tales como los cuatro vientos. que la ciencia admite, poseen sus respectivas influencias, malas y benéficas, sobre la salud de la humanidad, y todas las cosas vivientes. Usted, recordé que, en los pueblos autóctonos, indígenas, de todos los, de por ejemplo, en América Latina, es muy frecuente encontrar, pueblos donde tienen muy, ayer hablaba Enrique, de varios, tipos de vientos. Ustedes ya odian, pues un viento caliente, un viento frío, porque está haciendo llor, está lloviendo, o sea, es mucho calor. Pero no, eso es solamente, la forma simple, de percibirlos, con los sentidos. Los indígenas, hablan, de varios tipos de vientos, ¿no? Unos más favorables, que sirven para ciertas cosas, otros neutros, otros menos favorables, y que combinados, entre los, entre los cuatro, pues producen ciertas situaciones, con ciertas condiciones, en el ambiente de la humanidad, y de este planeta. Déjame regresarme, y aquí, hasta acá llegamos. Vamos a abrirlo, chicos. Chuy, por favor, para preguntas, sobre todos estos temas, que hemos estado viendo. ¿Tú vas a... Sí, abierto a los micrófonos. Salomón, por favor, después Luz Marina. Bueno, Isaac, en primer lugar, este, no sé si, no escuché, pero dice que en los Himalayas, hay dos escuelas, interna, para los lanús, y que ahí, se enseñan siete principios, y en la externa, para los, o semilaicos, se enseñan seis principios, ¿cuál es el otro principio, que no se enseña en las externas? Mira, normalmente hay una fusión de principios, porque no todo siempre se... hacia el mundo no se enseña todo, abiertamente. por ejemplo, a nosotros nos han enseñado siete principios, porque eso ya se promovió desde hace más de cien años. Pero tú te... si tú te das cuenta, desde que entramos en la sociedad teosófica, a menos yo, no sabía que había diez principios. Así es. Y menos doce, como ahora. Quiere decir, que esos, tres principios que, faltaban para completar diez, dos más, para completar doce, que serían cinco principios, por lo menos yo he empezado a, en mis estudios, desde hace unos años, a tener cada vez más conciencia de ellos. Pero originalmente no lo sabía. Entonces, de alguna manera, esto que fue escrito, hace más de ciento cuarenta años, pues puedes entender lo que se escribiera así, ¿no? Apenas se abría la enseñanza al mundo. Y Blavatsky cuidaba mucho eso, a pesar de las discusiones y críticas que tenía. Y ella comenta en la doctrina que sí, que en ese momento, para popularizar la enseñanza, había siete principios. Y para... los... y que hasta ese momento, se había hablado de seis principios, ¿sí? Para el público, para los... los chelas laicos. Los herméticos, no ponen el linga sharira. Ah, mira, sí. Dice ahorita, aquí Enrique, tiene razón. Que la enseñanza hermética, no menciona el linga sharira, que probablemente, por misterio secreto, porque determina mucho la salud del cuerpo físico. Linga sharira es muy importante, o sea, el doble tereo. Cuando termines de grabar, que ya dejemos de grabar, yo te digo qué es lo que haces y qué hay que hacer al estar grabando, para no batallar en hacer las correcciones. Gracias. De acuerdo. Gracias, Chuy. Oye, Isaac. Sí. ¿Puedo ya dar la opinión de la pregunta que ibas a hacer o hasta el final? No, no, dila. Ah, bueno, mira, me parece correcto que no lleves prisa, que la velocidad que llevas es buena. Lo que pasa es que son conceptos muy difíciles de comprender y me parece que una hora, como la das, es suficiente, porque pues es mucho para poder entender. Y también, por último, los diagramas que dibujas son de mucha ayuda a la comprensión. Eso es todo, Isaac. Muchas gracias. Gracias por darme tu opinión, Salomón, porque eso me motiva a hacer más diagramas, a mandárselos y que ustedes tengan ahí más facilidad para poder entenderlo bien. Muy bien. Luz María. Muchas gracias. por favor. Gracias, Salomón. Sí, Isaac, quería compartir que la medicina tradicional china, en todo su enfoque de la salud del individuo, porque a la larga ni es tradicional, ni es de la China. Sí. Es un estilo de vida, porque es la recolección de muchas tradiciones que se ha perdido a través del tiempo. Ellos manejan mucho el concepto de los vientos. Ajá, y de los vientos, de las direcciones, de los colores, de las notas musicales, y hablan de la experiencia de lo humano con relación con todo, y hablan de cómo, cuando el humano, en sus principios, digamos, ellos ya llaman canales energéticos o canales de luz, están bloqueados, es más sensible al daño, a no el funcionamiento armónico, se llama, de su salud física, mental y psíquica. Y, y ha trascendido a través del tiempo, y efectivamente, digamos, ellos tienen diferentes técnicas, en donde la persona puede recuperarse, y cómo lograr la armonía de su interacción, con todo lo que le rodea. Mira. Y está de una manera más sistemática, bueno, de lo que alcanza a llegar a, en este tiempo. Sí, mira, yo, ahorita que mencionaste eso, recordé un diagrama que hay en el cap, tomo sexto de la versión de Kier, de la doctrina secreta, Blavatsky pone un diagrama donde pone, los principios, correspondencia con la, los colores, con las, las escala musical, sí, y te va poniendo para cada, cada principio, qué color tiene, qué vibración en la escala musical, qué planeta lo afecta, etcétera, etcétera, etcétera. Ella lo enseñó desde el punto de vista de la escuela interna, porque todos sus comentarios son de la escuela interna, y Ani Besan los tomó, y los incluyó en lo que había dejado Blavatsky. Entonces, es cierto, la medicina china, como dices, es una combinación de enseñanzas, lo esto también lo encuentras en la enseñanza egipcia, en la maya, en la inca, o sea, hay una parte, que se ocultó, en parte porque, exponerlo al público, pues era como, tirarle a los, a los margaritas a los cerdos, por decirlo así, porque normalmente se altera, se prostituye, se le des, se le des equilibra, entonces toda enseñanza, incluso la escuela, el legado esotérico, tiene una parte muy importante, que no hemos podido abordar, y que quizá, después de que terminemos el primer tomo, y hagamos, porque yo les comenté, que podríamos hacer el repaso otra vez, del tercer tomo, de Antropogénesis, con todo lo que hemos visto en el primero, ahora el tercero, se podría cohesionar más, porque lo que hicieron, los de Quiere, es dividir, dos tomos, que eran los originales, en siete, o en seis, y agregar ahí, lo que, lo que Annie Besant, encontró, de los papeles sueltos, de Blavatsky, entonces, eso lo vamos a ver, yo lo voy a estar planeando, entonces aquí le voy a pedir a Enrique, que me eche la mano, para ver, el bosquejo, de cómo presentar, el Antropogénesis, y lo volvemos a ver, o ver material del segundo tomo, que habla mucho de simbología, y mítica, y mística, creo que es sobre, analogías y simbologías, ocultas, o del cuarto tomo, que también repite algo de eso, eso lo vemos, cuando terminemos, yo creo que terminaremos, a finales de año, como voy al ritmo que voy, y sí le agradezco a Salomón, que haya dicho que, que está bien este ritmo, yo a veces pensaba que iba lento, pero creo que, ir muy rápido, a veces es complicado, yo a veces, hay temas que no abordo, porque me doy cuenta que, que sería desviar la atención, del estudiante, hacia otras cosas, gracias Luz, hay una peculiaridad, ahora que hablaran, de la, de los vientos, que es el, los mayas, tenían algunos, algunos dioses trinos, y hay uno que es del viento, del fuego, y las tormentas, y se llama huracán, y es lo que conocemos ahora, para los ciclones, como huracanes, que así se conoce, así se conoce, en toda la, sí, la, la zona esta, de México, y del Caribe, muy bien, de hecho, creo que, en, en la, en la, en la tradición, que nos traían las abuelas, del conocimiento, de cómo cuidar la familia, estaba, por ejemplo, temas como el sereno, o le cogió un mal viento, o sea, que algo, algo de eso, se ha colado, claro, no con la profundidad, que vería, pero sí ha permanecido, de alguna manera, culturalmente, es que, mira, mi gran problema, de la culturalización, la colonia, y eso le pasa a todos los pueblos, es que el que llega, a colonizar, pues quiere imponer su modelo, y el modelo, que a veces hemos traído, pues tiene cosas buenas, y otras carencias, está incompleto, como dice Enrique ahorita, se pasa a traer, tradiciones muy importantes, porque las considera, de ningún valor, y podemos decirlo, probablemente, en el sur, al Inca, y otros pueblos, y en el centro, los mayas, y otros pueblos, y en el norte también, con los pieles rojas, algunos eran muy, muy avanzados, que hubo un conocimiento, muy elevado, y que cuando la colonización, se produjo, estaba más, estaba más elevado, el conocimiento, por ejemplo, los mayas, conocían el cero, cuando en Europa, se había perdido, el conocimiento del cero, sí, pero bueno, no voy a entrar ahí, no voy a hacer ahí, una recopilación, de información, gracias, y vamos con Elsie, su micrófono, grabar Enrique, que creo, que lo que llamaban, es un semichela, es un chela laico, lo que tú decías, claro, un laico, como podía ser yo, por ejemplo, o como, sí, o como, cuando fuimos ahora, a Enrique y yo, a Copán, al monasterio, pues éramos budistas laicos, una cosa así, que no somos ni monjes, bueno, yo hice lo del refugio, pero eso tampoco, me deja ahí, como Hume, como tú, como yo, en la teosofía, sí, a ti también, qué injusticia, bueno, gracias, Elsie, Emilio, por favor, bueno, primero, que ahí le mandé a Chuy, porque yo no lo sé publicar acá, el gráfico del que usted habló, de los principios, con los colores, las notas, los números, y los estados de la materia, para que él lo ponga en el grupo, la otra cosa, porque tenía como tres o cuatro, pero bueno, la otra cosa es que me parece excelente, cómo va, con una hora, porque a lo sumo una hora y media, porque es como que, incluso creo que ustedes lo saben mejor que yo, que está estudiado, está comprobado, la capacidad que tiene la mente de captar, o sea, estar tres horas en algo, es medio difícil. Te cansas y lo abandonaste, y empiezas a retirarte, sí. Claro, la otra, me parece muy bien, el que lo repita, porque, es una característica que tienen los, me parece, que tienen los hindúes, de decir las cosas de un lado, del derecho, del revés, y siempre repiten, y uno, y ahí es cuando uno le queda. Y la otra cosa, es que realmente, les quiero agradecer, a usted y a Enrique, que su gestión, no sé si se puede llamar gestión, me parece maravillosa, porque es, muy abarcativa, no sé si se puede usar la palabra ecléctico, porque engloban a todos, a todos le dan una oportunidad, de expresarse, de saber, o de decir lo que cada uno piensa, para que todos tengamos una expansión de conciencia, y eso me parece maravilloso, o sea, me parece, que nos hace crecer a todos, crecen ustedes, y crecemos nosotros. Gracias, gracias Emilce. Leonor, por favor. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal Leonor? Quería yo hacer una pregunta, con respecto al, al cuatro, vamos a decir, al mágico cuatro, que realmente es, es, lo que siento yo, no sé si estoy correcta, es esa expansión de conciencia, de, de lo que realmente somos, porque nosotros ahorita, aunque quisiéramos ya estar en el número cinco, y en el número seis, y en el número doce, pues realmente, la expansión de conciencia, de cada quien, darnos cuenta de lo que es nuestra propia naturaleza, y, y, y cómo nosotros tenemos que irlas escalando, abriendo, y conformando, bueno, eso es lo que, creo que puede ser ese, 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 fojad, que, 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 que va, como, con ese fuego divino, nos va, eh, iluminando a cada uno de nosotros, porque para mí, esa es la luz, la luz de, del pensamiento, la luz de la comprensión, bueno, creo, no sé, pero si estoy equivocada, me gustaría que me dijeran. Mira, sin, sin fojad, no, 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 no funcionaríamos, aunque tuviéramos los principios, obvio, los principios, no hubieran surgido, si fojad no está ahí, ¿no? Recuerda que fojad estaba potencialmente, en Mulaprakriti, ¿no? Entre el padre y la madre, o la, la madre inmaculada, ya nuestro universo fenomenal, y ella surge, al surgir él, surge en toda la, la, la emanación de, los, los, los tres logos, los, primordiales, los lipica, los manazaputras, todos, o sea, hay una gran, eh, relación entre fojad y la emanación del cosmos. Fojad es para mí como, una manifestación del absoluto, limitado a un universo finito. Sin eso, no habría vida, y no tendríamos nosotros, pues, ni siquiera ahorita la capacidad, porque yo siento que cuando tú estás, estás reflexionando en algo, te has fijado las, las células del cerebro, cómo se están, mandando, este, comunicaciones de una área para otra, y se ven como, como descargas eléctricas, ¿no? De que, tú estás pensando, por ejemplo, en, en el agua, y una área se prende, bueno, se, se activa, no se prende, se activa, y te da una idea de que el agua puede estar relacionada con la, las emociones, ¿sí? Eso que une, esa idea, con la otra, es fojad, una energía eléctrica, una energía que está en la vida, y que hace que todo esté uniéndose, por poner un ejemplo. El micrófono, él sí, es Leonor, no, es Ángela, no, no, estaba Leonor, no, a ver, Ángela, por favor. No, lo que quería decir, en realidad, es dar las gracias, por toda la enseñanza, el tiempo en el que va, como dijo Salomón y todos, está perfecto, yo creo, las, los diagramas, ayudan muchísimo, por lo menos a mí me ayudan mucho, y que muchas veces, aunque nos equivoquemos, no hay ni, ni crítica, ni nada, sino al contrario, nos sacan de esa equivocación, con mucha cortesía, con mucha amabilidad. Y, Ángela, y yo también les pido a ustedes, que, bueno, yo creo que hablo también por Enrique, que cuando nosotros cometamos un error, y ustedes lo tengan palpable, porque lo acaben de estudiar, porque lo conozcan, no son las señales, no estamos, no somos infalibles, estamos, somos estudiantes, recuérdalo, sí, y nos van a ayudar, si corregimos. Sí, y esto también va para Enrique, porque, pues yo llevo, siempre estoy en los de los martes, cuando puedo. Entonces, quiero agradecer a todos, a los dos, y a todos, y a los hermanos, que también con las preguntas, le ayudan a uno a comprender muchas cosas, ¿verdad? Sí, y a Chuy, y a todos los que graban, a mí, sí, a todos, sí. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, eso era todo. Ángela, gracias. Siempre que nos corrigen, les apagamos el micrófono, no se preocupen. Ok. A ver, Tere, por favor. Bueno, yo, daros la gracia también a todos los que colaboráis, porque yo estoy muy acostumbrada, cuando tú nos dabas toda esta enseñanza ya hace años, y qué bien que ahora lo puedas hacer otra vez por las personas que entran nueva, ¿verdad? Y has hablado de un libro, y lo tengo aquí, porque es, todo, Regeneración Humana. es buenísimo. Y te diré que es el primer, cuando entré en la rama, fue el primer libro que me recomendaron, porque es sencillo, es, lo comprendes, y lo puedes poner en plática. Sí, sí. Así que lo recomiendo también. Sí, yo también, espero que todos los que son nuevos, si podemos llamarlo así, simpatizantes, si pueden conseguir el libro, que sí lo, creo que lo hay en Google. en la sociedad teosófica. También lo pueden comprar en papel. También en la librería. España, y aquí, o en México, sí, pero también está en Google, hay que reconocerlo, que ahí hay muchos de los jóvenes, lo consultan, vale la pena ese libro. Y sigue siendo, vale la pena. la descomposición de la sociedad que dice. Sí, 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 sí. Gracias, Tere. A ti, a nosotros. Al contrario, Sergio. Buenas, buenas tardes. Dos preguntas. Bueno, creo que uno ya la respondió, me tiene claro, la, la, el comentario del doctor Reich. Yo quería preguntar que si esos vientos que estaban mencionando, se, se manifiestan físicamente así en el ambiente. Lo que entendí, lo que, la explicación que dijo el doctor Reich, este, creo que responde a mi pregunta, pero digo, de todos modos la vuelvo a hacer. Y la otra es, esos doce principios que se comentan, obviamente estaban hablando primero de los siete principios, luego de los diez, y luego de los doce. Me entró la curiosidad de los doce principios. Eso se puede hacer una analogía, o con relación, se puede hacer una relación dentro de lo que es el cristianismo, por ejemplo, los, los doce discípulos. No sé si estoy fuera del lugar en ese sentido, pero se me ocurrió. Con los doce signos de axodíaco se hace mucho. Los doce arats. Los doce arats, que tuvo el Buda, porque el Buda también tuvo doce discípulos, acuérdate. Y también lo puedes hacer con los doce discípulos, con los miembros de la mesa redonda del rey Arturo. Acuérdate que eran doce, aunque había un lugar que le llamaban el peligroso, el trece. Así, tú vas a ver que el doce se repite mucho, y tiene mucha relación con la astrología, las doce casas, etcétera. Por ejemplo, ahorita que también comentó, yo lo relaciono también con la música, que puede interpretarse. en las siete notas y los cinco bemoles, y son doce también, sí. Siempre. Ajá. Pitágoras en su iconografía esta sagrada, pone el uno, de ahí se desprende el tres, y llevamos cuatro. Luego viene el cuaternario, que es cuatro, y ya llevamos uno y tres y cuatro, llevamos ocho. Después, desaparece el cuaternario, reaparece el tres, y ya llevamos once, y volvemos al uno. Esto es uno, tres, cuatro, tres, uno. Y otra vez nos da doce. Hace rato se hablaba del cuatro en numerología, que es el pater, el que cuida, el protector, que lo daba el honor. O sea, hay muchas formas de entender la vibración que tiene cada número. Pero sí, el doce, por alguna razón, tiene una peculiaridad especial para todo lo que hacemos. Respecto a los vientos, así como los rayos se mueven, o sea, el propio devenir hace que de pronto sea como la hora del día, donde es la hora que representa a algo, a una serie de principios, y luego desaparece y sigue el otro, porque todos van teniendo su hora protagónica y su hora de descanso. Entonces, al haber ciertas horas protagónicas, lo mismo pasa con los vientos, y lo mismo pasa con toda el, por lo menos para la sabiduría maya, que es muy interesante. Y entonces, cuando venía una combinación de elementos, se producía entonces la preponderancia de uno. y venía un viento calmado, venía un viento apacible, un viento que refresca, etcétera. Yo no conozco muy a fondo, pero porque esto lo escuché, no lo he leído. Es más bien escuchado con un especialista, y el especialista comentaba con mucho detalle. Yo le pregunté más cosas y me contestó, pero no tengo tanto detalle de dónde encontrarlo, pero sí es muy interesante. ¿Tiene una referencia de literatura para eso? No, te digo que lo escuché, ahí con un antropólogo, sabía mucho del tema. Hay antropólogos, arqueólogos, que se meten mucho a las tradiciones, sobre todo está el arqueólogo, y el antropólogo cultural, y de esos, los etnógrafos, los etnólogos, se meten mucho a convivir con la gente, y aprenden muchísimo, si la cultura de la región tiene mucho que enseñar, que es el caso de los mayas. Como es una cultura todavía viva, y enseña mucho, pues que fuese un etnólogo, ahí salió una barbaridad. Entonces te puedes acercar, o leer algunos de ellos, y sí vas a aprender mucho. Bien, gracias. Le quería comentar, quería comentar por último, va a muy buen ritmo todo esto, yo me desconecté desde abril, pero ya no tuve las claves para entrar, y le agradezco a Emilce que me contacté con ella, y ella me dio otra vez las nuevas claves, pero yo he estado dando el seguimiento por medio de YouTube, creo que por ahí me pude estar actualizando con el tema que se están hablando, y ayer recibí el material por medio de Emilce, pero el ritmo va muy bien, porque sí está muy complicado, a mí se me complicó mucho la cosmogénesis, todavía la sigo estudiando, la sigo repasando, pero el ritmo es bueno. Otra última pregunta, comentaron de un viaje en enero, si podría tener información, no sé si aquí o después. Con Chuy. En el WhatsApp con Chuy. Yo te la mando, yo te la mando, como te mandé el otro. Gracias, Emilce, gracias, saludos a todos. Adiós, Elsie. Micrófono, Elsie. Quería decir que también en todo lo que es América en general, desde el norte hasta el sur, que es la Patagonia argentina, todos los pueblos adoraban al sol. O sea, que es algo que se da en toda la geografía americana, y que tenían una gran sabiduría, inclusive teosófica o primogénea, pero que lo aplastó el colonialismo. Pero bueno, algunos pueblos están resurgiendo, no sé hasta dónde puede resurgir, sí, supongo que se podrá regenerar, no sé, tengo fe, yo siempre tengo fe. Y después quería preguntar, los yoga también, ¿cómo? Los yoga también, en niña también. Sí, sí, sí. Muy bien, Quería preguntar, tengo un problema para estudiar, yo sola aquí en mi casa, aunque tú nos des unas clases magistrales, y Enrique también, que los de los, en ciencia y teosofía, nos hicimos todo aquello, de las notas musicales, los colores, la relación, todo eso lo vimos en, en las clases, no sé si es circunso, porque está mal dicho, las clases de Enrique. Bueno, que yo no consigo la, la, la edición de la Quier, voy a ir a Buenos Aires, y voy a ir a la Quier, porque llamen por teléfono de aquí, pero, y entonces no los puedo seguir, si no me mandas, por ejemplo, yo leí más o menos, lo que tú ibas a hacer, por tu guía, y yo sé que lo ha sacado de, de ese libro, de esa, de esa edición, de la doctrina secreta. Espera, el, si yo tengo dos versiones, la versión electrónica, que estoy usando, la original de España, que llegó, y la versión de Quier, también la tengo, me la mandó Clarisa. Ah, le pido a Clarisa. A Clarisa, ahora, si quieres conseguir en papel, te digo, si se la mandó. Creo mejor, a ver, que la pantalla me marca. Tienes que conseguirla a través de, esas librerías de, de literatura usada, porque yo cuando estuve, la última vez en Buenos Aires. En Barcelona, perdón. En Barcelona, en Barcelona, porque mira. Sí, lo estoy buscando, pero no a ti no encontrarlo. Mira, hay, hay gente mayor, que de repente, se deshace de sus librerías. Ya, ya. Y ahí van a veces, libros muy buenos, ¿no? Y ahí puedes tú conseguir, yo cuando estuve viviendo en Barcelona, encontré que a veces en la calle, encontrabas ahí, cosas increíbles, tiradas, porque la gente se deshacía, ellas, para que pasara la basura, y llevárselo. Porque el señor, ya estaba muy viejo, y ya la familia, no le interesaba eso. O sea, sí vas a encontrarla, pero vas a encontrarla usada, y eso, porque ya la he, ya no le edita. Pero en Buenos Aires, a lo mejor hay un, alguna sobrante de producción, y lo puedo llegar a pedir. Pero claro, lo recogeré cuando vaya. En la calle Corrientes, cuando vayas en Corrientes, hay muchas de libros usados, que están en muy buen estado. Santa Festa la quiere directamente, yo he ido muchísimas veces, Santanio, cuando fui a Buenos Aires, porque, porque sí, siempre lo que trata, son temas esotéricos, ¿no? Vale. La sociedad teosófica la tiene, la sociedad teosófica argentina la tiene. el que tiene es este mismo. El Rosario también. Ya. el Rosario sí. Ángela, por favor. Sí, tengo una pregunta, por favor. Es que, se dijo, a mí me gusta mucho la Biblia, pero tratar de, de buscarle lo es, lo esotérico, ¿no? Aunque Blavatsky dice que tiene muchas claves y tal. En fin, de los doce apóstoles, usted dijo doce apóstoles y uno más, que no entendí bien el concepto, si me lo puede. No. En la, en la literatura de Artur, Artúrica, en esa redonda, había doce caballeros. Sí, sí, sí. Tenían trece lugares y el trece era el, el asiento peligroso, que solamente se podía sentar aquel que era, verdaderamente puro y elevado. Ah. Es el lugar del maestro Jesús en la última. Claro, doce apóstoles más el maestro Jesús. Sí, 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 ya en la Rosa Cruz había escuchado eso. Otra cosa que se me olvidó decirles que me encanta mucho que, que ustedes son bastantes eclécticos, por decir algo, o sea, miran otros estilos, otras escuelas, otras cosas, y eso nos abre mucho un campo, nos abre un campo mental también. Muchas gracias. Gracias por la retroalimentación. Vale. Pues vamos a despedirnos. Les parece que hagamos la invocación. A ver, pero con lo que dijo Ángela, recuerden que cuando fueron a reservar para la última cena, pidieron lugar para veinticinco gentes. Y dijo el dueño, ¿cómo que veinticinco? Si nomás son doce. Dice, pero todos nos vamos a sentar del mismo lado. Por el cuadro. Está muy buena. Gracias. Bueno, vamos a hacer la invocación para cerrar, ¿les parece? Sí. Sí, señor. Permítame un momento. Está comiendo. Está comiendo. Está comiendo. No. O vida oculta que vibras en cada átomo. O luz oculta que brillas en cada criatura. O amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Así sea. Y gracias a todos. Y nos vemos mañana con Enrique. Gracias. Gracias. Mañana. Gracias. 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 Chao. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias, Chuy. Nos vemos. Gracias. Adiós. ¿Cuál es el autor? ¿Cuál es el autor del libro? ¿La regeneración? ¿Cuál es el autor? Rada Burnier. Rada Burnier. Rada Burnier. Ella hizo un libro. Me encantó. Es un libro. Rado. Amigues. Rada Mundier. Andrés. Rada. 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 Lidia. Salomón. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Maite, me da gusto verte, Maite. Gracias. Es que ricasco. Es que ricasco. Joaquín también, saludos a Ángeles, Ángeles, Ángelines. Carmen. 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 Ana. Esta es Chelita que está trabajando. ¿Cómo se llama tu hija, Carmen? A Sergio también. A Leonor también. A Ricardo también. Ahí está Ernesto calladito. Ernesto también, mandémosle saludos. Sí, sí, está calladito. Saludos a Nuria. Muy bien. Nos vemos, Andrés. Yo ya me maquillé, eh. Andrés, voy maquillado para que veas. Tranquil la puerta. Ya te veo el mejor. Malú ya encontró el libro de regeneración humana en PDF. Ahorita se los envío al grupo. Gracias, Malú. Gracias, Malú. Tienes mucho tiempo. Tranquil la puerta. Estás demasiado, mira, demasiado ocupada en el trabajo y demasiado ocupada con tu hija y compañero. Sí, Salomón. Salomón. Estamos oyendo. Aquí me estás regañando, Salomón. No lo cerré. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Sórtate bien, Ricardo. Gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.